¡Dámonos ya! ¡Dámonos ya! Un día de San Mateo Marché pa' Oviedo a mirar El desfile de carroces Que llegó a fin de verdad Después de todo el barullo Tuve comiendo un esfabes Y como quedé farto Perdíme por esos piares En un chigre fui a parar Taba plagao de mulleres Y yo no más veles de agua Y no te vinten pereyes Como te llames guapina Yo Carmela Sevillana Y yo pepí de la viana Y es tomar una copina Ella díxome que sí Y bebiendo sin apuro En menos de diez minutos Jodióme más de mil duros Después de cuatro cacharros Yo estaba un poco lanzado Y ella díxome que me loza Vamos a ir pa'l reservau Hay que sitio más guapín Con lluvines de colores Párate una curripina Si no fuera peles flores Dame un besín chavalina Que mofina más galana Y en los huellos de xatina Y el fociquín de una xiana Juntos dábemos los dos Cuando fui a meter y mano Y a tope que era un paisano Vaya gorda que se agó Venga a verrar y pedime Y es que pagame desperdes Y yo vistiéndome nervioso Pa' baixa de esas caderes Y aunque el tabato oscuro Vaya follón que se agó Yo no te pago ni un dulú La madre que te parió De pronto subió un fulano Y en sin decirme palabra Agarróme pel gallote Y por poco descalabra Vaya mal que lo pasé Menos mal que me soltó Les perres llevo les él Los malos llévelos yo